Había algo que creo que debe servirle a todos los tucumanos cuando tienen una situación como esta, es que nunca perdieron la fe, Caro. Y Luana está acá con nosotros. Tiene ahora nueve años, tenía ocho, cuando ocurrió esto que vos mencionabas recién. Y está, pero divina. ¿Cómo estás, Luana? Bien. ¿Ya? Nueve años. Sí. ¿Y el colegio? Dos veces a la semana. Ajá, está. Estaba yendo. Estoy yendo. Ah, estaba, ya terminaron. ¿Terminaron las clases o cuándo terminaron las clases? Ya terminó. Ya terminó. ¿Y con qué calificaciones? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Todo aprobado o ha quedado algo ahí resabiado en el camino? ¿Ha quedado algo por ahí? Todo aprobado. Ah, muy bien. ¿Ves, Caro? Te digo, hay más que una buena noticia. La primera es que Luana está bien, que camina. Y está más que lúcida. Y, por supuesto, que emociona verla, claro que sí. Increíble. Bueno, ¿sabés qué? Hay muchos tucumanos que están viéndote en este momento, que han rezado por vos, que estuvieron muy a pendiente de tu salud. Sí. ¿Sí? ¿Te lo dicen o no? Sí. ¿Sí? Mucho. Mucha gente. Está su mamá acá, Natalia. Ella me dijo, que prepare preguntas yo para Luana. Bueno, acá está Luana, ya hemos hecho varias de sus preguntas. Pero, bueno, las cámaras intimidan un poco, Natalia. Sí, sí, así. Soledad. Soledad, disculpa. Está bien, está bien. Sí, no, la verdad que sí, intimidan mucho. Pero, bueno, acá estamos, gracias a Dios, después de un año. Podemos decir que Lu está muy bien. Quedan algunas cositas. Pero, bueno, gracias a Dios estamos acá, los cuatro. Hace un año atrás, decía Carolina, no le estaban pasando nada bien. Pero, bueno, también me recalcabas vos cuando nos vimos por allá por la reducción, que había algo que no se había perdido en la familia, que era la fe. Bueno, exactamente, sino eso es lo que yo dije muchas veces, que creo que lo que nos mantuvo de pie fue no perder la esperanza, fue la fe en volver a ver a mi hija, porque la verdad que las expectativas eran muy pocas. Así que, bueno, gracias a Dios, bueno, podemos contarlo y transmitirle a la gente eso, que lo último que se pierde es la esperanza, la fe, que siempre hay que tener presente a Dios en todo. Y, bueno, que sí, que los milagros existen. José. ¿Está, continúa un tratamiento? ¿Qué es lo que están haciendo para que se pueda recuperar en un 100% Luana? Bueno, estamos en un centro de rehabilitación neurológica. Luana, bueno, empezó con todo, o sea, tiene terapias de lunes a viernes. Y, bueno, aparte tenemos rehabilitación visual, que todo eso está ayudando. Y, bueno, lo que sí, bueno, rehabilitación visual tiene que seguir porque aún tiene su visión doble. Así que, bueno, en eso estamos. Y, bueno, hay algunas cositas, como, por ejemplo, quedan pendientes de saber el resultado de un electroencefalograma, por las cefaleas que tiene. Así que, bueno, eso es lo que queda un poquito ahí. ¿José? Caro, vamos a compartir nuestro retorno con Sole. Con Sole. Y, si quiere, también Luana, por ahí se lo puede poner, así podás conversar vos un poco con ellas. Sí, decirles que más allá de que, por supuesto, la fe en Dios es fundamental y el refugio espiritual, no hay que dejar de lado el esfuerzo, el tesón, la constancia y lo que la familia toda le puso a la recuperación de Luana. Porque no es solamente ella, sino es transitarlo en familia también, por lo que vos contabas, las terapias. Digo, también hay que valorar el esfuerzo que ella está haciendo por estar bien. Exactamente. Realmente, o sea, un apoyo fundamental que tuvimos fue la familia. Fue la familia y la familia tucumana en sí, porque la verdad que todo tucumán estuvo muy pendiente. Mucha gente, recibí apoyo de muchísima gente, que eso no me voy a olvidar nunca. Lo que recibí de la gente fue hermoso, realmente fue hermoso, porque eso también me sostuvo. Así que, bueno, la verdad que qué agradecerles eternamente. Realmente, yo siempre digo, no creo que a Dios lo conmovimos con las oraciones de tanta, tanta gente, porque fue mucha. Yo donde voy, me dice, ay, ella es Luana, no sabe lo que hemos rezado por ella. Y realmente eso, no sé, me llega mucho al corazón, me da mucha alegría saber que tanta gente estuvo con nosotros, ¿no? Así que, bueno. Y creo que verla con esa sonrisa ahora en la pantalla, no le quiero preguntar nada para no intimidarla, pero verla tan preciosa y con esa sonrisa es un regalo para todos los tucumanos que, como vos decís, rezamos por ustedes, porque rezamos por ella, pero también por ustedes. Así es, sí, sí, sí. La verdad que sí, fue una etapa muy difícil realmente. Transitarla fue difícil. Pero, bueno, la verdad que lo importante era no bajar los brazos. Y ella, como paciente, fue una excelente paciente. No es que sea mi hija, pero realmente... Contanos de eso. ¿Cómo es Luana en las terapias? Contanos de eso, porque vos decías que va a terapia de lunes a viernes. Y que hace rehabilitación neurológica, rehabilitación visual. Digo, es un montón, es una carga importante. ¿Cómo es ella como paciente? No, la verdad que es excelente. Realmente le pone muchas ganas desde el principio, porque ella cuando llegó, no sé si recuerdan, ella llegó en sillas de ruedas, ella no tenía estabilidad, ella no tenía fuerza en sus miembros inferiores, tampoco superiores, digamos. Tenía un aparecio de los miembros bastante importante. Y la verdad que ella decía, yo no quiero estar en esa silla de ruedas, yo no quiero seguir con esa silla de ruedas. Y así, ella no quería sentarse en la silla de ruedas. Entonces, creo que la usamos muy poco, solamente para traslados, pero ella le ponía toda la onda para pararse, pero todo lo hacía con una sonrisa, con ganas. Creo que en ningún momento la vi bajoneada, o decir, y ella que le encantaba su pelo largo, y decir, ay, estoy triste, o estoy deprimido. Nunca se deprimió por nada. Realmente le puso muy buena onda a todo. ¿Qué elección? Creo que el mérito más grande es el de ella, sí. ¿Qué elección de vida? ¿Qué enseñanza para todos los que estamos viendo, no? Sí, 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 totalmente. Y creo que ella, bueno, fue también lo que, verla así fue lo que nos sostuvo un montón. Me imagino que sí. Verla contenta, verla feliz, en ningún momento triste. Hasta el día de hoy sigue así. Ay, felicidades. Estamos transitando entonces un segundo cumpleaños de Luana. Hay que celebrarlo como tal. Exactamente, sí. Otro cumpleaños. Sí, 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 totalmente. Sole, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para ustedes, para Luana. José, qué lindo tener buenas noticias. Y caro, yo preguntar si hubo, esto fue el lunes, el lunes se cumple un año. Sí. ¿Y ahí hubo festejo o no hubo festejo? Sí, 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 totalmente. Yo creo que vamos a tener que hacerle todos los doce una fiesta ya grande. Vos sabés que ella el año, ella cumple en julio. Ella cumple en julio y a ella no le gusta cumplir en invierno porque a ella le encanta la pileta, todos los juegos de agua. Y ella el año pasado nos dijo, mamá, quiero que me haga la fiesta en verano. Y ella puso una fecha, pero a ver, por ponerla, puso un 11 de diciembre. La verdad que sí, al papá le dijiste. Y la verdad que, no sé, todo es medio mucha casualidad, pero bueno. Bueno, ahora festejas doble o festejas en diciembre como a vos te gusta, con pileta, ¿o no? Sí. Bueno, veo que es medio fan de Stranger o no. No, lo llegaron en el cumpleaños. En el cumpleaños de la M. Ah, bien. Bueno, caro, creo que entre todas las cosas que nos pasan o que vemos cotidianamente, esta es una de las mejores cosas que podemos darnos. Buenas noticias. Y esta buena noticia tiene nombre, tiene apellido y está con nosotros hoy acá. Así que te agradecemos un montón, Luana, y te agradecemos, Sole, también por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Realmente un bálsamo. Gracias a los tres. Gracias, José. Besos para Sole, Luana y el resto de la familia. Gracias.